Y para reafirmar esa posición, pues no tenemos más que ver hoy las portadas y ver cómo de esto no se escape ni el fútbol. Y también la Federación Española de Fútbol, pues decide contribuir a la causa común de todos los españoles, parece ser, para algunos, que es la de la corrupción, también con su propio caso. Ningún problema para abrir las puertas de los más de 144 ayuntamientos que gestiona Euskal Herria Bildu, señor Catalán. Ningún problema entre usted cuando quiera, a Sodena y a donde quiera, pero también al Ayuntamiento de Iruña, también al Ayuntamiento de Iruña y a las 400.000 mascarillas que se han dejado abandonadas en un almacén, la señora Ibarrola, que creo, que creo, todavía hoy es de Unión del Pueblo Navarro. Aprovechemos la oportunidad para limpiar y, sobre todo, huyamos del espectáculo de ayer, que creo que es poco edificante porque parece más un partido de tenis con empate infinito más que una búsqueda de la verdad. Porque, en definitiva, lo que se trata es de ver quién y cómo se ha forrado aprovechando esta coyuntura de la que se hablaba antes. Una coyuntura especialmente difícil para el conjunto de la ciudadanía, donde la gente temía por su futuro y por el futuro de los suyos, hubo quien vio oportunidad de negocio. Hubo algún listo, hubo algún oportunista que decidió forrarse. Y, probablemente, eso no sea reprochable en términos penales. Son comisiones. Están dentro del aceptable o del margen de la legalidad. Pero sí es reprochable desde un punto de vista ético. Decía Seneca que lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad. Y aquí hubo gente que fue poco honesta. Y creo que eso se puede decir. Y da igual cómo se apelliden. Nos da igual que estemos hablando del caso Coldo o que estemos hablando de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, Luceño, Madina u otra gente. Porque esa es la triste realidad. Y yo, que presté mucha atención a muchas declaraciones, me quedé con algunas. Y son literales, por si a alguno le molestan. Son literales. Una fue del líder de la oposición, el señor Núñez Eijo. Dijo, y se lo dijo a Sánchez, al presidente. Si no convoca elecciones, se investigará a su entorno más cercano. Parlamentariamente también. ¿Qué quiere decir esto? Que si dimite y convoca elecciones lo encerramos en un cajón. Ocultamos nuevamente debajo de la alfombra toda la miseria. La transparencia para ustedes es un concepto negociable. Es un concepto que depende de si gobierno o no gobierno. Porque yo creo que eso es lo que dijo y es literal. Vendono, dígasela fijo. Luego cuando le vea, cuando venga, pues ya le dice. Ten cuidado con lo que dices porque a tenor literal te pueden pasar cosas como estas. Pero es que hubo más. Hubo más declaraciones. Hubo una de un diputado del Partido Popular que dijo que el suyo, señor Sánchez, es un gobierno atravesado por la corrupción. Ya, pero es que Esperanza Aguirre ayer estaban los juzgados diciendo lo que estaba diciendo del Palacio de la Justicia. Y creo que no es del Partido Socialista. Ya no me voy a extender más. Que podríamos hablar de M. Rajoy o de Ayuso. Pero lo dejamos ahí. Pero es que hubo más declaraciones, también literales, que me llamaron la atención. El señor Tellado, tranquilidad, si voy a terminar ya en nada. El señor Tellado dijo construyen impunidad y compraron la impunidad con los votos de algunos diputados. El señor Tellado lleva un tiempo en el Partido Popular. Yo creo que del Tamayo ya se acordará y del Tamayazo porque eso creo que también fueron desde su propio partido. Hechos y no palabras. Pero hubo más, cosas literales. Hubo otra diputada del Partido Popular que dijo Ustedes han borrado correos electrónicos para no colaborar con la justicia. Tal vez sea verdad y habrá que investigarlo. Pero mejor borrar los correos electrónicos dándole al delete al borrar que hacerlo a martillazos con los discos duros. Que eso también le pasó al Partido Popular. Y dijeron más todavía. Iremos a la fiscalía donde usted, señor Bolaños, no podrá mandar ningún mensaje para presionar. Que está bien, pero hombre, el de esto la fiscalía te lo afina era del Partido Popular. Otra vez, hechos y palabras. Y termino ya. Hubo otra más, la última que anoté. Usted, se lo decía al Partido Socialista, a uno de los ministros, ha pagado 18.000 euros por 14 pagas para callarle la boca. Y te lo dice un representante que este además lo era y mucho en el Partido Popular en los tiempos en los que al gerente le pagaron con un despido en forma de salario endiferido. Pues hombre, nuevamente, hechos y no palabras. Porque lo demás, si no, no es más que palabrería para alimentar egos y para que esto se lo lleve el viento. Muestra rica es mío, señor.